Nosotros tomamos conocimiento a las 7 de la mañana aproximadamente, que en Darraguera 300 abrió un cuerpo de una persona sin vida en la vía pública. Cuando acude personal policial lo establece, un masculino de unos 60 años, se observa en el lugar que tenía sus pertenencias, no había signos de violencia, no había sangre tampoco en el cuerpo, como que pudiera parecer que hubo una lucha. Ahora, acude personal de policía científica, el médico de policía, una vez que revisa se establece la identidad, Luis Ernesto Leiva de 60 años, y por las características a simple vista, el médico de policía refiere que podría haberse tratado de un paro cardíaco, igualmente después de la autopsia va a determinar exactamente la causal. ¿Tienen algún tipo de información de cuáles han sido los movimientos previos a encontrarlos en la vía pública? Sí, se hizo un análisis de una cámara que está en cercanías y se lo observa que estaba solo en el lugar, que llega solo hasta donde estaba, donde había, donde finalmente él se descompensa, así que tampoco pudimos determinar que haya la intervención de un tercero. ¿Se pudo establecer si es una persona que vive en el sector? No, 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 por domicilio se estableció que vive en Oldicha en 1900. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!